Hola Crafter, en este vídeo tutorial lo que te quiero mostrar es cómo hacer una tarjeta interactiva con las luces LED de Chibitronics. Entro en Design Space, me voy a tarjetas y busco una insert card. Voy buscando y elegiré una que sea así un poco veraniega. Entre todas las que veo, la que me gusta más es esta de fuegos artificiales. Elijo medida y me pongo a personalizar porque antes de crear le voy a hacer unos retoques. En cuanto la tenga a mi lienzo lo que voy a hacer es eliminar las esquinas porque no voy a poner una insert card que sobresalga, sino que voy a eliminar las esquinas y voy a pegar la parte trasera. Por lo tanto, me voy a contorno, ya tengo el diseño listo y lo que voy a hacer ahora es rectificar un poco de medidas ya que no tengo esquinas y puedo ampliarlo un poco más. Me voy a crear y ahora ya veré mi diseño en el tapete de corte. En este caso voy a utilizar un tapete para tarjetas. Voy atrás a cambiar de máquina porque voy a cortar con Maker 3, le doy a crear de nuevo, lo veo ya colocado en el tapete para cuatro tarjetas, por defecto me lo sitúa en el cuadrante de arriba a la izquierda, me fijo bien que esté el tapete para tarjetas, que las medidas sean las correctas, rectifico. El diseño ahora me queda un poco pequeño, me voy para atrás de nuevo y rectifico medidas. Amplío un poco y le doy a crear otra vez. Ahora sí, ya lo tengo todo correcto, compruebo todo y le doy a continuar. Ahora ya el programa detectará mi máquina, en este caso va a ser Maker 3 y voy a elegir el material. Voy a utilizar Insert Cards, no están en los favoritos ni en los populares, por lo tanto me voy a explorar materiales y buscaré Insert Card como material. Filtro directamente en el buscador y ya encuentro el material que necesito. Le doy un poco más de presión, no coloco nada en el cabezal A y coloco la cuchilla en el cabezal B. Vamos a preparar el material. Pongo la parte trasera de la tarjeta en la ranura del tapete, presiono bien para que quede bien pegado y utilizo también el rodillo para ganar adherencia, que el material no se mueva durante el proceso de corte. Coloco el tapete en la máquina, vemos que ya está parpadeando el botón de cargar, presiono, la máquina detecta el tapete de corte, comprueba que todo esté bien y en cuanto parpadee el botón del play, presiono y empezará el proceso de corte. Cuando la máquina finalice el proceso de corte, siempre recomiendo comprobar que el material esté bien cortado. Si no está bien cortado, repetimos el proceso presionando el play y si no, descargamos. Aquí tenemos la tarjeta lista, la parte interior y también todos los materiales de Chivitronics. En la cartulina crearemos el circuito, tenemos las luces, tenemos la cinta conductiva y tenemos la pila. Voy a empezar pegando esta parte que será decorativa detrás de la cartulina para que se vea a través de los cortes de los fuegos artificiales. Una vez lista la pego con cuidado y me pongo ya a crear el circuito de luces. Las luces irán en la parte de la explosión de cada cohete, por lo tanto voy a marcar bien el lugar donde van colocadas y crearé también el agujero. Ahora lo que hago es colocar la cartulina donde irá el circuito dentro de la tarjeta y marcaré los agujeros donde van los fuegos artificiales para crear a partir de ellos todo el circuito. Una vez listo vamos a dibujar. En primer lugar lo que voy a dibujar es el lugar donde irá la pila y a partir de la pila crear todo el circuito. El circuito está formado por dos cintas, la parte positiva y la parte negativa y por tres luces. En primer lugar empiezo por el circuito positivo que unirá las partes positivas de cada luz. Me pongo ahora con el circuito negativo que unirá también las tres luces LED. Ahora con la cinta conductiva recrearé los dos circuitos, el positivo y el negativo y pondré también las luces para que conecten circuito positivo y circuito negativo. Hay que poner bien las luces, lado positivo con cinta positiva y lado negativo con cinta negativa. De no ser así el circuito cuando pusiéramos la pila no se encendería. Aquí ya tengo el circuito creado y voy a poner la pila para comprobar que realmente las luces se encienden. Levanto una parte de la cinta, me fijo en el lado positivo y el lado negativo de la pila, la coloco y veo que el circuito se enciende. Ha sido un éxito. Ahora lo que hago es cortar un papel para que me haga de interruptor. Lo voy a doblar por la mitad y voy a hacer pasar la cinta para que cuando presione la cinta toque con la pila y el circuito se encienda. Coloco el interruptor debajo la pila, le pego la cinta conductiva para que cuando presione esta toque la pila y veamos cómo se enciende. Una vez listo pego el interruptor para que sea fijo y no se mueva y pegaré también la pila. He puesto el circuito dentro de la tarjeta y veo que las luces me encajan con los agujeros que había hecho. Ya tengo la tarjeta lista, aquí te muestro cómo ha quedado el circuito con interruptor y vemos que a la que presiono las luces se encienden. Solo quedará pegar el circuito a la tarjeta para que quede fijo. Espero que te haya gustado el tutorial y que te animes a hacer tu tarjeta con luces LED. ¡Hasta pronto Crafter!